Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso hoy, una delicia, una pierna de puerco en salsa de tamarindo. Seguramente usted ya está planeando para esta cena, bueno, qué receta elegir. Esta le va a encantar, ingredientes en pantalla, es sumamente fácil de hacer. Si me dice Natalia, yo nunca he cocinado, soy primeriza, nunca he hecho una pierna, me da miedo, no tenga miedo. Es cuestión de que le quepa la pierna en el horno, compre una pierna dependiendo del tamaño. Este hornito que usted ve aquí pequeñito es maravilloso, es de convección y seguramente lo tiene en casa. Bueno, pues compre una pierna más pequeña, de 2 o 3 kilos, no hay ningún problema. Con hueso es más sabrosa y con hueso es más vistosa en esta época. Entonces, aquí tenemos una de aproximadamente 3 kilos y medio y trae hueso. ¿Qué se hace primero, señora? Muy sencillito. Vamos a barnizar nuestra pierna de puerco. Ah, para empezar, tenemos que quitarle toda la grasa. Déjela lo más magra posible. Le ponemos aceite de oliva, sal suficiente. Así como dijeran, qué bárbaro que se está pasando de sal. Bueno, pues esta sal que le vamos a poner tiene que ser suficiente para toda esta carne, imagínese. Pimienta recién molida y para que se esté a la vez cociendo un poquito a vapor, le vamos a poner un poco de agua para que no se seque. Recuerde que la carne de puerco tenemos que comerla jugosita, ¿verdad? ¿Se ve rica? Y es bien fácil, señora, se lo prometo. No va a tener ningún problema a la hora de hacerla. Confía en mí. Es una receta. ¿Sí confían en mí? Gracias. Entonces, la tapamos y la llevamos al horno para que se cocine a 375 grados Fahrenheit. Entonces, vamos al horno, la metemos y después de ese tiempo, mientras transcurre su tiempo, haremos la salsa maravillosa. Esta salsa es una ricura. Mire, vamos a empezar. Aquí tenemos el tamarindo. Me van a decir de dónde voy a sacar el tamarindo. Bueno, pues va a comer usted una rica comida mexicana y va a acompañarlo con agua de tamarindo, seguramente. Bueno, pues la pulpa del tamarindo le va a quitar los huesitos y la va a colar, va a pasar por un colador para que no se le vaya nada. Y esta es la pura pulpa de tamarindo. Ya la venden en pura pulpa en algunas tiendas especializadas asiáticas. Si las quiere encontrar, adelante. Si me dice Natalia, me da flojera lo del tamarindo, puede ser ciruela. Ciruela pasa. También puede poner una taza de ciruela pasa y riquísimo. Lo importante aquí es este chilito. Este pequeñito que ve aquí, chile morita, va a hacer que le va a dar todo el sabor. Como es ahumado, vamos a poner azúcar morena, un diente de ajo, tres pimientas gordas, clavos de olor y caldo de pollo. ¡Mmm! Las vaquitas ya llegaron. Y lo dejamos que se licue perfectamente y lo llevamos a un sartén. Ya transcurrieron las dos horas de cocción. Entonces, vamos a sacar nuestra pierna de puerco del horno. Vamos a glasearla. Ahora sí, aquí tenemos a la pierna en este estado ya cocido, casi cocida. Y vamos a glasear con esta salsita, señora, tan sencilla. Díganle a su esposo que le ayude a sacarla del horno porque está pesadita. Esta pierna es de aproximadamente siete kilos. Entonces, va a volver al horno aproximadamente, exacto, otras dos horas. ¿Cómo sabemos cuándo está lista? Mire, es muy sencillo, no se preocupe, no tiene que ser usted un chef. Nada más con un cuchillo partimos en la parte más gruesa de la pierna. Ahí, si usted ve rosita todavía, lo que puede hacer es cortar, por ejemplo, unas cuantas láminas de este rico jamoncito, de esta rica pierna, y meterlo de nuevo al horno. Así usted va a verificar que quede justo, perfecto. Entonces, aquí lo tengo ya. Vamos a servirlo. Unos dos trocitos, ¿no? ¿Qué le parece? Así, de esta rica pierna, el tamarindo. Y lo vamos a acompañar, ¿sabe con qué? Con pasta a los tres quesos. ¿Dónde va a encontrar la receta? En mi página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí estoy para servirles con muchísimo gusto. Vean nada más. Ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad de nuestro día. ¡Tlin, tlin, tlin, tlin! Entonces, último toquecito. Un poquito más de esta rica salsita. Y ya tenemos nuestra cena lista, señora. Ojalá que se anime a cocinarlo. Mi Facebook, Natalia Delgado, está para servirles. Y bueno, los ingredientes y el procedimiento. Ya vio lo sencillo que es. Es cuestión de que usted, bueno, tenga horno para que le quepa esa pierna. Y si no, pequeños trozos que puede hacer también. Vámonos a saludar con muchísimo gusto a todo el equipo de producción de Cocinemos Juntos. Amigos de nuestro día aquí en Cocinemos Juntos, dentro de unos cuantos minutos vamos a preparar unas deliciosas galletas. Vamos a hacer unos cuernitos vieneses. Luego voy a hacer un pastel de chocolate con ganache y mousse y dulces de menta. En el set nos va a acompañar la Muñe, o sea, mi mamá, y el actor Alejandro Peniche, de la puesta en escena Titi y los Deseos de Navidad. Entonces, aquí en Cocinemos Juntos, dentro de unos cuantos minutos les mandamos muchos saludos. Así que ya lo sabe, 11 de la mañana no se lo puede perder. Renecito querido, ¿cómo estás? ¡Hombre! Pues muy contento porque... Bienvenido a la cocina de nuestro día. Oye, gracias, porque ahorita que se me acercó Fernanda y me dice, te toca a ti entrar a probar. ¡Eh! ¡Dijiste! ¡Música para mis oídos! Dije, qué maravilla, porque le estaba viendo cómo lo estabas preparando. ¿Te gusta la piernita? Pero, por supuesto, ¿a quién no? Mira, vamos a partirle aquí un pedacito. Mira nada más, ¡qué rico! ¡Ay, ay, espérame, lo voy a poner más! Típico, típico de la familia. A ver, déjame ver. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y lo que a mí me encanta es que, mira, la cantidad, ahora sí, todos vamos a comer. ¡Tocos! Porque si no, al rato ya es al que llegue primero. Exacto, exacto. Y un poquito de pasta. A ver, un poquito de pasta. También para acompañar. Pastoreada. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.